a la gente de jipi japa que te parece ir a por mano la verdad me parece muy bonito el paisaje es muy bonito la gente aquí muy entretenida muy bonita y que te parece esa pelada le voy a presentar al coreano a mochilero cubo le va a presentar mochilero coreano dígale lo bueno que hay en jipi japa no no sé por qué quince jipi japa no vale ni las calles pero más o menos algo tiene que recatar aquí la gente la universidad que hay aquí la gente que buena alguna pregunta que tú quieras hacerle a ver cuál es la comida típica no voy a cobrar de no voy a cobrar de no voy a cobrar aquí como que la gente se huye mucho desde allá cuantos hijos tienen pregúntale cuantos hijos hicieron tres tres hijos dice aquí te presento la reina de jipi japa de presión del coreano aquí también andando visitando aquí aquí pija porque le parece el chino de agua por café así que estudiante de la universidad de aquí pero hay estudiantes de la universidad pregúntale la ciudad de las mujeres más lindas de colmira y estás casada con novio como donde está el bajo ese y le pregúntale del enamorado para ver si lo secuestramos y dónde está tu novio puerto viejo como se llama mándale un saludo yo le mando un saludo bueno aquí luis aquí estoy con su novia su enamorada y pues aquí estamos en jipi japa y estamos pasando bien de fija que se está casado papel viejo aquí vamos a ir entonces pamela pamela está tiene novia no tiene novia acá está papel que está casado y qué tipo de hombres te gusta Chino nunca por el físico siempre por el sentimiento y qué tipo de sentimientos te gusta físicos o sentimiento al sentirse puede ser el coreano pero con respeto porque en corea es mucho respeto y darle un besito que aquí se salió con un besito aquí en las mejillas las y porque cómo se llama un teléfono